Trata de entender lo que sucede entre tú y yo El amor que había entre nosotros terminó Es mejor no hablar porque da pena recordar Lo que ayer fue lindo y es triste realidad Ya me voy a ir sin una queja, sin rencor Las cosas más bellas que hubo en ti recordaré No quiero que llores pues la vida sigue igual En algún lugar un buen amor encontrarás Ni tú ni yo podemos ya vivir Mejor será buscar la solución Yo te quise a ti, me quisiste a mí Pero ya no hay nada entre nosotros dos Ni tú ni yo podemos ya vivir Mejor será buscar la solución Yo te quise a ti, me quisiste a mí Pero ya no hay nada entre nosotros dos Ya me voy a ir sin una queja, sin rencor Las cosas más bellas que hubo en ti recordaré No quiero que llores, sin rencor No quiero que llores pues la vida sigue igual Yo te quise a ti, me voy a ir sin una queja, sin rencor Ni tú ni yo podemos ya vivir Me voy a ir sin una queja, sin rencor Me voy a ir sin una queja, sin rencor Ya no queda nada entre nosotros dos Me voy a ir sin una queja, sin rencor Ya no queda nada entre nosotros dos La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Gracias.